Bienvenidos al canal, déjame tu like, ve los anuncios y suscríbete. Y para estar al corriente de mis publicaciones, pulsa la campanita. Gracias por tus comentarios y tu apoyo. Los pilares de la tierra de Ken Follett, segunda parte 1136-1137, capítulo quinto, uno. Desde que Ellen se había marchado, los domingos transcurrían muy tranquilos en la casa de invitados. Alfred jugaba a pelota con los muchachos de la aldea en el prado que se extendía al otro lado del río. Marta, que echaba de menos a Jack, se distraía recogiendo verduras, jugando a que cocinaba o vistiendo a una muñeca. Tom trabajaba en el proyecto de su catedral. En una o dos ocasiones había insinuado a Philip que debería pensar qué clase de iglesia quería construir, pero éste no se había dado cuenta o había preferido ignorar la situación. Tenía un montón de cosas en la cabeza. Tom, sin embargo, apenas pensaba en otra cosa, especialmente los domingos. Le gustaba sentarse junto a la puerta de la casa de invitados y contemplar al otro lado del césped la catedral en ruinas. A veces hacía diseños sobre una plancha de pizarra, pero la mayor parte del trabajo bullía en su cabeza. Sabía que para la mayoría de la gente resultaba difícil visualizar objetos sólidos y espacios complejos, pero para él siempre había sido muy fácil. Y un domingo, unos dos meses después de la partida de Ellen, se sintió preparado para empezar a dibujar. Hizo una alfombrilla de juncos tejidos y ramitas flexibles de poco menos de un metro por algo más de 50 centímetros y luego unos laterales de madera para que la alfombrilla tuviera los bordes levantados como una bandeja. A continuación quemó algo de tiza a modo de cal, lo mezcló con una pequeña cantidad de argamasa y llenó la bandeja con la mezcla. Cuando comenzó a endurecerse, se puso a trazar líneas sobre ella con una aguja. Para las líneas rectas utilizó la regla, el cartabón para los ángulos rectos y los compases para las curvas. Haría tres dibujos. Una sección para explicar cómo estaba construida la iglesia, una elevación para ilustrar sus hermosas proporciones y un plano del suelo para señalar el emplazamiento. Empezó con la sección. Era muy sencilla. Dibujó una arcada alta con la parte superior plana. Esa era la nave vista desde el fondo. Tendría un techo de madera plano como el de la vieja iglesia. Tom hubiera preferido construir una bóveda de piedra, pero sabía que Philip no podía permitírselo. Sobre la nave dibujó un tejado triangular. La anchura de la construcción estaba determinada por la del tejado, que a su vez estaba limitada por la manera como pudiera disponerse. Resultaba difícil encontrar vigas que midieran más de 10 metros, y además eran extraordinariamente costosas. Tan valiosa era la madera buena que con frecuencia el propietario de un buen árbol lo talaba y vendía incluso antes de que alcanzara esa altura. La nave de la catedral de Tom tendría unos 10 metros de anchura o el doble de la longitud de su pértiga de hierro, que medía unos 5 metros. La nave que había dibujado era increíblemente alta, pero una catedral debía ser una construcción deslumbrante por su tamaño que obligara a levantar la vista por su altura. Si la gente acudía a las catedrales se debía en parte a que eran los edificios más grandes del mundo. Un hombre que jamás hubiese puesto los pies en ella pasaría por la vida sin haber visto una construcción mayor que la cabaña en la que vivía. Por desgracia, el edificio dibujado por Tom se derrumbaría. El peso del plomo y la madera del tejado resultaría excesivo para los muros que acabarían derrumbándose. Tenían que ser apuntalados. A tal fin, Tom dibujó dos arcadas con la parte superior curvada a media altura de la nave, una a cada lado. Eran las naves laterales. Tendrían techos curvados en piedra. Como las naves laterales eran más bajas y estrechas, no sería tan grande el gasto de bóbetas en piedra. Cada una de las naves laterales tendría un tejado colgadizo en declive. Las naves laterales, unidas a la central por unas bóvedas de piedra, aportaban un cierto apoyo, pero no alcanzaban la altura suficiente. Tom construiría a intervalos soportes extra en el espacio del tejado de aquellas, encima del techo abovedado y debajo del tejado colgadizo. Dibujó uno de ellos un arco de piedra que se elevaba desde la parte superior del muro de la nave lateral y seguía hasta el muro de la nave central. En el punto en que el soporte descansaba sobre el muro de la nave lateral, Tom lo reforzó con un macizo contrafuerte que sobresalía del lateral de la iglesia. Puso una torrecilla encima de él para añadirle peso y darle un aspecto más atractivo. No se podía tener una iglesia asombrosamente alta sin los elementos que consolidaran las naves laterales, soportes y refuerzos, pero tal vez resultara difícil explicárselo a un monje, por lo que Tom había dibujado el diseño para ayudar a aclararlo. Dibujó también los cimientos, profundizando en el suelo debajo de los muros. Los legos en la materia siempre se asombraban de lo hondo que llegaban los cimientos. Era un dibujo sencillo, demasiado para ser de gran utilidad a los constructores, pero bastaría para enseñárselo al prior. Tom quería que comprendiera lo que se le estaba proponiendo, que visualizara el edificio y que se sintiera atraído por él. A uno le resultaba difícil imaginar una iglesia grande y sólida cuando solo le enseñaban unas cuantas líneas garrapateadas sobre Escayola. Philip necesitaría toda la ayuda que Tom pudiera prestarle. Los muros que había dibujado parecían sólidos vistos desde el extremo, pero no lo serían. Entonces Tom empezó a dibujar la vista lateral del muro de la nave, tal como podría verse desde el interior de la iglesia. Estaba perforado a tres niveles. La mitad del fondo apenas era un muro. Se trataba sencillamente de una hilera de columnas con los capiteles unidos por arcos circulares. Sería la arcada. A través de los huecos de ésta podían verse las ventanas con la parte superior redondeada de las naves laterales. Las ventanas debían coincidir exactamente con los huecos, de tal manera que la luz exterior penetrara sin impedimentos hasta la nave central. Las columnas entre ellos coincidirían con los contrafuertes de los muros exteriores. Sobre cada arco de la arcada había una hilera de tres arcos pequeños que formaban la galería de la tribuna. A través de ellos no llegaba luz alguna, porque detrás se encontraba el tejado colgadizo del costado de la nave lateral. Encima de la galería estaba el triforio, llamado así porque en él se habían abierto ventanas que iluminaban la mitad superior de la nave. Cuando había sido levantada la vieja catedral de Gainsbridge, los albañiles habían confiado para su fortaleza en la construcción de gruesos muros, abriendo con timidez ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar la luz. Los constructores modernos estaban convencidos de que para que un edificio fuese lo bastante fuerte, era suficiente con que sus muros fueran rectos y aplomados. Tom diseñó los tres niveles del muro de la nave, arcada, galería y triforio, exactamente en proporciones 3 a 1 o 2. La arcada era la mitad de alta que el muro y la galería un tercio del resto. En una iglesia la proporción lo era todo, daba una sensación de grandeza a toda la construcción. Al observar el dibujo ya acabado, Tom se dijo que era perfecto, pero ¿lo creería así Philip? Tom podía ver las filas de arcos sucediéndose a lo largo de la iglesia con sus monturas y tallas iluminadas por el sol de la tarde. ¿Vería lo mismo Philip? Empezó su tercer dibujo. Se trataba del plano de la planta baja de la iglesia. La iglesia imaginó doce arcos en la arcada. Por lo tanto, la iglesia quedaba dividida en doce secciones llamadas intercolumnios. La nave tendría una longitud de seis intercolumnios, el presbiterio de cuatro. Entre ambos, ocupando el espacio de los intercolumnios séptimo y octavo, estaría el cruce, a cuyos lados destacarían los cruceros y sobre el que se alzaría la torre. Todas las catedrales y casi todas las iglesias tenían forma de cruz. Claro que la cruz era el símbolo único y más importante de la cristiandad, pero también había una razón práctica. Los cruceros aportaban espacio utilizable para otras capillas y dependencias como la sacristía. Cuando hubo dibujado un plano sencillo de la planta baja, volvió sobre el dibujo central, que mostraba el interior de la iglesia visto desde el extremo occidental. Dibujó entonces la torre que se alzaría por encima y detrás de la nave. Debería tener una vez y media la altura de la nave o incluso el doble. La más baja daría al edificio un perfil atractivo por su regularidad, con las naves laterales, la nave central y la torre alzándose por grandes igualas. Uno, dos, tres. La torre más alta resultaría más impresionante, porque la nave sería el doble de las naves laterales y la torre el doble de la nave central, siendo entonces las proporciones de uno, dos, cuatro. Tom había elegido esta última ya que sería la única catedral que construiría en su vida y quería que pareciese que intentaba alcanzar el cielo. Esperaba que el prior pensara igual que él. Claro que si Philip aceptaba el proyecto, Tom tendría que dibujarlo de nuevo, con más cuidado y a escala exacta. Debería hacer muchos más dibujos, centenares de ellos. Plintos, columnas, capiteles, ménsulas, marcos de puerta, torrecillas, escaleras, gárgolas y otros incontables detalles. Estaría dibujando durante años, pero lo que tenía delante era la esencia del edificio y era sencillo, económico, bello y perfectamente proporcionado. Se sentía impaciente por enseñárselo a alguien. Había pensado dejar que la argamasa se endureciera y luego buscar el momento adecuado para llevársela al prior, pero ahora que ya estaba hecho, quería que éste lo viera cuanto antes. ¿Pensaría Philip que era un presuntuoso? El prior no le había pedido que le presentara unos planos. Tal vez tuviese en mente a otro maestro constructor, alguien de quien supiera que había trabajado en otros monasterios y era eficiente en su oficio. Quizá considerara absurdas las aspiraciones de Tom. Pero por otra parte, si Tom no le mostraba algo, Philip podía llegar a la conclusión de que era incapaz de dibujar y tal vez contratara a otros sin considerarlo siquiera. Y él no estaba dispuesto a correr el riesgo. Prefería sin duda que le considerasen presuntuoso. Todavía había luz. Los monjes debían de estar estudiando en los claustros y Philip en la casa del prior, leyendo la Biblia. Tom decidió ir a llamar a su puerta. Salió de la casa sujetando con todo cuidado la tabla. Mientras dejaba atrás las ruinas, la idea de construir una nueva catedral le pareció de pronto desalentadora. Todas esas piedras, toda esa madera, todos esos artesonados, todos esos años. Tendría que controlarlo todo, asegurarse de que hubiera un suministro constante de materiales, comprobar la calidad de la madera y de la piedra, contratar y despedir hombres, comprobar infatigablemente el trabajo de estos en el aplomado y el nivelado, hacer plantillas para las molduras, diseñar y fabricar máquinas para elevar materiales. Se preguntaba si sería capaz de hacer todo aquello. Pero luego pensó en lo emocionante que sería crear algo a partir de la nada. Ver un día en el futuro una iglesia nueva, allí donde no había más que escombros y decir, yo he hecho esto. Otra idea bullía en su mente, oculta, sepultada en un oscuro rincón y apenas se animaba a admitirla. Agnes había muerto sin la asistencia de un sacerdote y estaba enterrada en terrenos sin consagrar. Le hubiera gustado volver a su tumba y hacer que un sacerdote rezara una plegaria ante ella y quizá ponerle una pequeña lápida. Pero temía que si de alguna forma llamaba la atención hacia el lugar en el que estaba sepultada, saldría a relucir toda la historia del abandono del recién nacido. Dejar que una criatura muriera aún sería considerándose asesinato. A medida que transcurrían las semanas, cada vez se sentía más preocupado por el alma de Agnes y se preguntaba si estaría en buen lugar o no. Temía acudir a un sacerdote para averiguarlo porque no quería dar detalles, pero se consoló con la idea de que, si construía una catedral con toda seguridad, Dios le favorecería y se preguntaba si podía pedirle que fuera Agnes quien recibiera los beneficios de ese favor en lugar de él. Si lograba dedicar a Agnes su trabajo en la catedral, estaba seguro de que el alma de ella estaría a salvo y él podía descansar tranquilo. Llegó a la casa del prior. Era un edificio pequeño, de piedra, a un solo nivel. La puerta estaba abierta aunque el día era frío. Vaciló por un instante. Muéstate tranquilo, competente, seguro de ti mismo y experto, se dijo. Un maestro en cada uno de los aspectos de la construcción moderna, precisamente el hombre digno de toda confianza. Se detuvo ante la casa. Solo tenía una habitación. En un extremo había una gran cama con lujosas colgaduras, en el otro un altar pequeño con un crucifijo y un candelabro. El prior Philip se encontraba de pie junto a la ventana, leyendo con cara de preocupación en una hoja de vitela. Levantó la vista y con una sonrisa preguntó, ¿Qué me traes Tom? Unos planos, padre, repuso él, para una nueva catedral. ¿Puedo mostraroslos? Philip pareció sorprendido e integrado. Desde luego. En un rincón había un gran fascistol. Tom lo trasladó bajo la luz junto a la ventana y colocó sobre él la argamasa enmarcada. Philip miró el dibujo mientras Tom observaba su rostro. Advirtió por su expresión de desconcierto que el prior nunca había visto un dibujo alzado, un plano de planta baja o una sección de un edificio. Tom se dispuso a explicarle de qué se trataba todo aquello. Señaló el alzado. Este os muestra un intercolumnio de la nave central, dijo. Imaginaos que os encontráis de pie en el centro de la nave mirando hacia un muro. Aquí están las columnas de la arcada. Se hallan unidos por arcos. A través de ellos podéis ver las ventanas de la nave lateral. Encima de la arcada está la galería de la tribuna y encima de ella las ventanas del triforio. Philip comenzaba a comprender. Captaba con rapidez lo que le decía. Luego miró el plano de la planta baja y Tom observó que aquello también le tenía perplejo. Cuando recorramos el emplazamiento y marquemos el lugar en que se levantarán los muros y donde quedarán los pilares enclavados en el suelo, así como las posiciones de las puertas y los contrafuertes, prosiguió Tom, tendremos un plano como este y nos dirá dónde debemos colocar las estacas y cuerdas. El rostro de Philip se iluminó de nuevo. Tom se dijo que no estaba mal que a Philip le costara interpretar los dibujos, ya que ello le ofrecía en la ocasión de mostrarse seguro de sí y experimentado. Finalmente Philip dirigió la mirada hacia la sección. Aquí está la nave central con un techo de madera, explicó Tom. Detrás de ella se encuentra la torre. Aquí, las naves laterales a cada lado de la central. En los bordes exteriores de las naves laterales están los contrafuertes. Parece espléndida, dijo Philip. Tom advirtió que lo que más había impresionado a Philip era el dibujo de la sección, que revelaba el interior del templo como si el extremo occidental hubiera sido abierto igual que una puerta. Philip miró de nuevo el plano de la planta baja. ¿Solo hay seis intercolumnios en la nave? preguntó. Sí, y cuatro en el presbiterio. ¿No resulta pequeña? ¿Podéis permitiros otra más grande? En realidad no puedo permitirme construir ninguna, respondió Philip. Supongo que no tendrás ni idea de lo mucho que esto costaría. Sé con toda exactitud cuánto costaría, dijo Tom. Vio reflejarse la sorpresa en la cara de Philip, quien no había imaginado que el constructor pudiera hacer cálculos. Sin embargo, había pasado muchas horas calculando el costo de su proyecto hasta el último penique. No obstante, dio a Philip una cifra en números redondos. No costaría más de 3.000 libras. Philip se echó a reír. He pasado las últimas semanas ocupándome de los ingresos anuales del priorato. Agitó la hoja de vitela que veía con tanto interés a llegar Tom. Aquí está la respuesta. 300 libras anuales. Y gastamos hasta el último penique. Aquello no sorprendió a Tom. Era evidente que en el pasado el priorato había sido administrado de forma desastrosa. Tenía fe en que Philip enderezaría la economía. Encontraréis el dinero, padre, le dijo. Con la ayuda de Dios, añadió con devoción. Philip volvió su atención a los dibujos aunque no parecía convencido. ¿Cuánto tiempo será necesario para construir esto? Depende del número de personas que penséis emplear, contestó Tom. Si contratáis 30 albañiles con suficientes aprendices, carpinteros y herreros para que le sirvan unos 15 años. Un año para los cimientos, cuatro para el presbiterio, otros cuatro para los cruceros y seis años para la nave central. Philip pareció impresionado una vez más. Desearía que mis funcionarios monásticos tuvieran tu habilidad para prever y calcular, dijo. Estudio los dibujos pensativo. De manera que necesito encontrar 200 libras al año. No suena tan difícil cuando lo presentas de esa forma. Pareció reflexionar. Tom se sintió excitado. Philip empezaba a considerar factible el proyecto. Supongamos que podía disponer de más dinero. ¿Se aceleraría la construcción? Hasta cierto punto, repuso Tom con cautela. No quería que Philip se excediera en su optimismo porque ello podría conducir a la decepción. Podrías emplear 60 albañiles y construir toda la iglesia de una vez en lugar de trabajar de este a oeste. Para ello, se necesitarían de 8 a 10 años. Un número mayor de 60 para una construcción de este tamaño y empezarían a estorbarse unos a otros, con lo que el trabajo sería más lento. Philip asintió con la cabeza. Parecía entenderlo sin dificultad. Aún así, dijo Tom, incluso con solo 30 albañiles, el lado oriental estaría terminado en 5 años y podrías utilizarlo para los oficios sagrados e instalar un nuevo sepulcro para los huesos de San Adolfo. ¿De veras? Philip se mostraba ahora realmente entusiasmado. Había pensado que pasarían décadas antes de que pudiéramos tener una nueva iglesia. Dirigió a Tom una mirada perspicaz. ¿Has construido alguna catedral? No, pero he diseñado y construido iglesias más pequeñas. Además, trabajé en la catedral de Exeter durante varios años y terminé como maestro constructor suplente. ¿Tú quieres construir esta catedral, verdad? Tom vaciló. Más valía que se mostrara franco con Fili. Aquel hombre no soportaba las evasivas. Sí, padre. Querría que me designárais maestro constructor. Repuso con toda la calma que le fue posible. ¿Por qué? Tom no esperaba aquella pregunta. ¿Tenía tantos motivos? Porque he visto que se hacen muy mal y yo puedo hacerla bien, se dijo. Porque no hay nada tan satisfactorio para un maestro artesano como ejercitar su habilidad, salvo tal vez hacer el amor a una mujer hermosa. Porque algo como esto da sentido a la vida de un hombre. ¿Qué respuesta querría Philip? Philip. Sin duda, al prior le gustaría que diese una respuesta propia de un hombre, pero él decidió, con audacia, decir la verdad. Porque será hermosa. Philip le minó de manera extraña. Tom no podría decir si estaba enfadado o qué. Porque será hermosa, repitió el prior. Tom empezó a pensar que aquella era una razón tonta y resolvió agregar algo más, pero no se le ocurrió nada. Entonces se dio cuenta de que Philip no se mostraba en absoluto escéptico, sino que estaba conmovido. Aquellas palabras le habían llegado al corazón. Finalmente Philip hizo un gesto de asentimiento como si lo aceptara después de alguna reflexión. Sí, ¿y qué otra cosa puede ser mejor que hacer algo hermoso para Dios? Añadió. Tom permaneció callado. El prior todavía no había dicho, sí, serás maestro constructor. Tom me esperaba. Philip pareció llegar a una decisión. Dentro de tres días voy a Winchester con el obispo Wallern a ver al rey, dijo. No conozco exactamente los planes del obispo, pero estoy seguro de que le pediremos al rey Stephen que nos ayude a pagar una nueva iglesia catedral para Kingsbridge. Esperemos que os conceda vuestro deseo, dijo Tom. Nos debe un favor, adujo Philip con una sonrisa enigmática. Debe ayudarnos. ¿Y si lo hace? Preguntó Tom. Creo que Dios te ha enviado a mí con un propósito, Tom. Respondió Philip. Si el rey Stephen nos da el dinero, podrás construir la catedral. Esta vez fue Tom quien se sintió conmovido. Apenas sabía qué decir. Le habían concedido el deseo de toda su vida. Pero con condiciones. Todo dependía de que el prior obtuviera la ayuda del rey. Hizo un gesto de equiescencia aceptando la promesa y el riesgo. Gracias, padre, musitó. La campana tocaba a vísperas. Tom cogió su bizarra. ¿Necesitáis eso? Le preguntó Philip. El constructor comprendió que si la dejaba sería un recordatorio constante para Philip. No, no lo necesito, respondió. Lo tengo todo en mi cabeza. Entonces, me gustaría guardarlo aquí. Tom asintió al tiempo que se dirigía hacia la puerta. Se le ocurrió que si no preguntaba en ese momento lo referente a Agnes, probablemente nunca lo haría. Se volvió. ¿Padre? Dime. Mi primera mujer se llamaba Agnes. Murió sin la presencia de un sacerdote y está enterrada en suelo sin consagrar. No es que hubiera pecado. Fueron tan solo las circunstancias. Me preguntaba, a veces un hombre construye una capilla o funda un monasterio con la esperanza de que en el más allá Dios recuerde su devoción. ¿Creéis que mi dibujo podría servir para proteger el alma de Agnes? Philip pareció pensativo. A Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo y dijo, Dios ya no pide sacrificios de sangre, pues el sacrificio supremo ya ha sido hecho. Pero la lección que se desprende de la historia de Abraham es que el Señor pide lo mejor que tenemos para ofrecer, aquello que consideramos más valioso. ¿Es ese dibujo lo mejor que puedes ofrecer a Dios? A excepción de mis hijos, sí. Entonces, puedes quedarte tranquilo, Tom. Dios lo aceptará. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.